y es el representante de la Unión Industrial de la Provincia de San Juan, Hugo Goranski, que nos va a explicar un poco de qué se trata esta nueva alternativa que tiene obviamente hoy la Unión Industrial, que está pensando y que abre un debate intenso en todo el mundo laboral. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día, María Tapia, si Omar Andrada lo salgan en el diario 35. Buen día, María, buen día, Omar, buen día a la audiencia. La verdad que es bueno que usted me dé la posibilidad de aclarar. Yo justamente ayer hemos estado en reunión de juntas donde Daniel Funes planteó lo que a él le parecía justo, que tratar de ver de qué forma, ya entrando en un proceso de mayor, por decir de alguna forma, normalización, ver que específicamente los trabajadores que están siendo dispensados, que no pueden hacer trabajos de teletrabajo y que realmente hoy no nos sobra nada a las empresas o a la industria, el que indudablemente con esta herramienta que es tan importante demostrada en el mundo, que es la vacuna, se pueda tratar de ver la posibilidad de que estos trabajadores se reincorporen a las fuentes de trabajo. Entonces, que no le parecía justo que indudablemente si una persona que no está yendo a trabajar se le está pagando el sueldo y para colmo no quiere tomar esta posibilidad que es el vacunarse, que nosotros estamos convencidos y sin entrar en el debate de que, por supuesto, que es un derecho que tiene cada ser humano de vacunarse o no, pero bueno, si indudablemente hoy a nuestras empresas nos hacen falta estas personas que están dispensadas, sería muy bueno que se vacunara para poder reincorporarse porque hoy, como le decía, no nos sobra nada y si existe la posibilidad de tener un elemento como este que en el mundo ha demostrado que si bien nadie está exento, pero por supuesto genera la posibilidad de poder transitar de una manera mucho más segura lo que él planteó que es a conciencia de cada empleador, el sin sancionar, sin echar, sin generar nada más que decir, bueno, si usted no quiere volver al trabajo, tiene la posibilidad de vacunarse, bueno, exímame a mí de pagar su sueldo y usted sigue haciendo su voluntad de estar en su casa dispensado. Esto fue el concepto que se barajó y no otra cosa, ¿no? Bien. ¿Y cuál fue la opinión del resto de la mesa? Porque la unión industrial es amplia, ¿no?, en Argentina. Bueno, nosotros coincidimos que el sentido común hace que indudablemente lo que planteaba Daniel Funer era lógico, si alguien por una decisión personal quiere seguir quedándose en su casa, hay que pagarle el sueldo y no quiere vacunarse, que es una herramienta que yo creo que da la posibilidad de inmunidad, de tener, por supuesto, una mayor protección, bueno, será decisión de la persona de seguir teniendo esta actitud, pero nos parecía que no era justo con las problemáticas que ya tienen las empresas y las industrias y en el caso de Buenos Aires es más complicado porque los trabajadores van en los medios de transporte público, un porcentaje aproximadamente, hablaban de un 30, 35%, cosa que en San Juan, gracias a Dios, muchos de nuestros trabajadores, por decir gran parte, van en sus propios medios de locomoción y también creemos que en San Juan se vive una situación distinta porque el acuerdo San Juan, el haber trabajado justamente en los protocolos, la buena relación y la madurez que han mostrado los sanjuaninos en relación a saber que si las fuentes de trabajo tienen problemas, también ellos son parte de todo este equipo que creo que forma la empresa con el trabajador, bueno, la coyuntura creemos que en San Juan es distinta a lo que planteaba Daniel Funes a nivel nacional. Hugo, es muy amplio, muy grande el porcentaje de dispensas que hay en la industria, digo, primero a nivel macro, a nivel nacional y después le consulto a nivel provincial. Se escucha un poco lejos algo, le escuché, me pareció mal, si usted dice si es muy amplio el porcentaje de personas dispensadas que están en esta situación, esto me está consultando mal. Sí, exactamente, que si es mucha la gente en esa condición. Mire, no tengo porcentajes puntualmente ni nacionales ni provinciales, lo que le puedo decir es que nosotros tenemos un chat de WhatsApp entre los socios de la Unión Industrial, si bien hemos tenido problemas de personal dispensado, a medida que ha avanzado en esta buena articulación que tenemos con nuestros trabajadores, hemos ido llevando adelante los protocolos en San Juan, ustedes recuerden que prácticamente muy poco han estado cerradas las industrias en San Juan, el acuerdo en San Juan ha permitido ir mejorando muchas de las cosas, horarios, protocolos, y en eso se ha trabajado mucho y creo que bien. El tema de la vacunación, creemos que, en lo personal, yo soy pro-vacuna, respeto la opinión de todos de decidir sobre su cuerpo qué quieren hacer, si se quieren vacunar o no se quieren vacunar, pero indudablemente creemos que es una herramienta muy importante para, no solamente a uno como persona, sino también en la convivencia que uno tiene con los compañeros de trabajo, con los clientes, el tratar de buscar que algo que creemos que en el mundo ha demostrado que, bueno, es todo lo que queremos, que todo el mundo se pueda vacunar y en todas las franjas de edades, ¿no? Entonces, eso relaciona San Juan. Indudablemente a nivel nacional, sobre todo Caballamba, es un problema. A tal punto me contaba un colega que tiene una empresa en Buenos Aires, que él hasta tiene que poner remises para buscar a los trabajadores que por la problemática del transporte público, porque usted recuerde que hay algún tipo de protocolo relacionado a eso, sobre todo en los grandes centros de consumo con los transportes. Entonces, la vacunación, indudablemente, mejoraría todo, la capacidad en los comercios, en la capacidad de las industrias para poder trabajar ya, le diría, como antes de la pospandemia. Venimos de una crisis de antes de la pandemia, que veníamos con una capacidad ociosa del 50%. La pandemia, indudablemente, nos va complicado y hoy que hay una recuperación, creo, y la posibilidad de vacunarse, si bien no tiene que ser una medida que uno pueda imponer, por supuesto, tampoco podemos hacernos cargo de una dispensa de alguien que no quiere trabajar, que no puede hacer teletrabajo, que no quiere vacunarse y que quiere seguir estando en su casa. Entonces, parece totalmente razonable lo que plantea Daniel Funes de Pioca. Bien, esto significa, Hugo, ¿qué es lo que se ha consensuado? ¿Se va a tomar esta decisión, definitivamente, de que el que no esté vacunado no va a percibir su salario o es un llamado de atención para aquellos que todavía no lo han hecho? No, esto fue una charla en la Junta que, por supuesto, participamos de la Unión Industrial Argentina, donde él planteaba que, por supuesto, que también tiene que ver con la conciencia de cada empleador, qué decisión tomar. Él planteaba que no le parecía justo que esta medida de dispensar a trabajadores que no tienen voluntad de ir a trabajar porque no lo quieren hacer, porque tendrán las precauciones que quieran tomarse, que no pueden hacer teletrabajo por el tipo de trabajo y tampoco se quieran vacunar, era muy injusto que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus obligaciones. Pero esto no es algo que la Unión Industrial bajó como pauta para todos sus socios o recomendaciones al respecto. Fue simplemente empezar a plantear un debate que es justo y que yo creo que si ustedes lo piensan del lado por donde lo piensen, de que también es injusto para el trabajador que tiene que trabajar y hacer frente a sus obligaciones, que haya una persona que no quiera hacer frente a las obligaciones y tampoco quiera tomar las precauciones como lo que es la vacunación. Entonces, esto es lo que estamos planteando, que dispensar a alguien que quiera seguir estando en su casa y quiera seguir cobrando el sueldo y no quiera vacunarse, no nos parecía justo para tratar de ya volver a la normalidad, si se puede decir de alguna manera, en relación a la problemática de la pandemia. ¿Cree que esto puede replicarse en otros ámbitos, en otros sectores, también esta postura, Hugo, o es una situación muy particular la de la industria con este tema? Omar, a mí me parece que es algo lógico lo que plantea Daniel Funes en relación a todas las actividades. O sea, yo creo que si usted tuviera una empresa o el que sea, o usted tuviera algún compañero que está en esta situación y que uno tenga que ir a trabajar o la necesidad que hoy hace falta de incorporación al sector productivo porque pueda haber una reactivación y alguien no quiera tomar las medidas que hoy están siendo recomendadas para tratar de paliar la problemática del COVID, me parece que uno puede tomar la decisión personal de seguir en su casa. Tampoco, por supuesto, uno lo va a despedir, ni uno lo puede sancionar, pero que le dé la posibilidad al empleador, si esta decisión personal de no querer ir a trabajar y no querer vacunarse, él por lo menos, bueno, no tenga que uno seguir pagándole el sueldo a las personas que por una situación personal no quieran tomar la posibilidad de poder prevenir o poder hacer frente al COVID en base a la vacuna. Me parece que es razonable para cualquier actividad lo que está planteando Daniel Funes, ¿no? Por último, Hugo, ustedes venían mencionando desde hace tiempo que se habían aplicado protocolos correctos en cada una de las industrias para prevenir el coronavirus y obviamente que sigan trabajando. ¿Qué ha sucedido desde este comienzo de año en las industrias? ¿Ustedes han notado alguna disminución en cuanto a contagios? ¿Han notado contagios dentro de la industria? La pregunta es a eso lo que usted dice al final. La verdad que realmente en esto ha sido muy bueno los protocolos de un primer momento, el Acuerdo San Juan, la articulación pública-privada con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Producción, yo le diría que no conozco casos de contagios dentro de la industria. El porcentaje creo que era, una vez hizo una encuesta, era 99 y pico, indudablemente contagios han habido, pero no dentro de la industria, sino lo que sucede, contactos estrechos, situaciones fuera, dentro de la industria, por todas las pautas que se han tomado, protocolos, precauciones, distanciamiento, si hay, les puedo decir que es mínimo, y esto ha seguido, porque cada vez, bueno, nosotros hemos seguido fomentando de no bajar las defensas, ni la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, el hecho de haber entrado en un programa de vacunación, el segmento general de la población en San Juan, también eso ha mejorado otra parte más de la importancia de lo que es los cuidados, los protocolos, y seguimos insistiendo de que el distanciamiento, la higiene, los controles de temperatura, y todo lo que sugiere el Ministerio de Salud Pública, hay que seguir teniéndolo en cuenta. Bien. Bueno, Hugo, creo que coincidimos, ¿no?, en que hay que apelar al sentido común, a la responsabilidad social que tenemos todo en este tipo de cosas, por supuesto, observando los derechos que tenemos cada uno, pero siempre pensando no solamente en nosotros individualmente, sino en el resto de la sociedad, y de cómo podemos contribuir a que terminemos de una vez por todas con esta pandemia, o no. Así es, como usted dice, Omar, la responsabilidad social, aquí nadie se salva solo, y es importante pensar en el bien común, y la importancia que significa el respeto de los protocolos, y también, por supuesto, vacunarse, que va a permitir justamente, bueno, tratar de volver a la normalidad de esto que es tan increíble que nos ha tocado vivir en este tiempo. Muchas gracias, Hugo, que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias, buena mano. Y en hasta allí, entonces, la palabra de Hugo Goransky, sí, es quien representa a los sanjuaneros en la Unión Industrial Argentina, es el titular de la Unión Industrial de la provincia de San Juan, y él está de acuerdo con lo que opina Daniel Funes de Rioja.